un fuego con los leños, se va formando el fuego y encima del fuego va generándose como una columna de viento. Pues es la manera como nosotros podemos decir que muchas veces el calor o el fuego tienen la capacidad de generar viento. Bueno, bienvenidos a este sábado en Regresando a lo Básico. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos. El día de hoy vamos a regresar un poco al aprendizaje de aquellos factores patógenos que tienen una característica muy ya. Ya en el video previo vimos aquellos factores patógenos que tienen una característica muy yin, el frío y la humedad. El día de hoy vamos a ver esos factores patógenos que tienen otra naturaleza, que son todos esos factores patógenos de naturaleza muy ya. Entonces vamos a ver entonces y vamos a hablar el día de hoy de manera general sobre el calor. Vamos a hablar sobre el calor estival, vamos a hablar sobre el fuego, sobre el viento, sobre la sequedad. Bueno, ¿qué tienen de característica estos factores patógenos? Uno, recuerden ustedes que tienen una naturaleza muy yin, entonces son muy móviles, sus manifestaciones son muy agudas, a diferencia quizá del frío o de la humedad. La humedad quizá sea un factor patógeno mucho más crónico, pero el calor, el viento, son factores patógenos que presentan síntomas de una manera mucho más aguda. ¿Listo? Generalmente tienden a afectar las partes altas del cuerpo, a diferencia, por ejemplo, la humedad tiende a afectar las partes más bajas, el frío sí puede ser incluso muy generalizado, pero el calor, por ejemplo, el calor, el fuego tiende a afectar partes muy altas, igual que el viento, por ejemplo. ¿De acuerdo? De características que tienen entonces, muchos de estos, como elevan las energías, ya producen fiebre, ¿sí? Entendiendo, por ejemplo, el calor o el fuego, quizá son los que más presentan fiebre. De estos factores patógenos, los que más bloquean el movimiento del chi, de los factores patógenos más yang, quizá el más importante en esta característica de los factores patógenos yang sea el viento. ¿Bien? Y como siempre les digo, uno encuentra factores patógenos externos, uno encuentra factores patógenos internos, ¿sí? Una gran característica en ataques externos, por supuesto, muy caracterizados al factor ambiental. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la sequedad en otoño en esos países que tienen estaciones, se ve mucho más marcado. El viento o el calor, dependiendo obviamente de la estación, el viento muy asociado a la primavera, el calor muy asociado específicamente al verano, por supuesto, pero recuerden que también puede ser de características internas por algunas disfunciones de algunos órganos. Entonces, uno aprende en medicina china que hay unos órganos que generan estos tipos de factores patógenos. El viento muy patognomónico de las alteraciones de la madera, el fuego o el calor que se puede estar asociando a la esfera del fuego, pero no es característico propio solamente de la esfera funcional del fuego, del movimiento fuego. A veces la madera tiende a ser un factor que tiende a generar mucho calor y tiende a generar mucho fuego. ¿Listo? La sequedad sí propia del metal, pero la sequedad también muy representativa como factor patógeno secundario. Muchos textos de medicina china dicen que la sequedad como factor patógeno, pues sí, puede venir de afuera. La sequedad como factor patógeno puede venir desde afuera, ¿sí? Que es algo muy, muy, muy importante, pero también podemos tener una sequedad interna, muy de deficiencia de líquidos orgánicos. Entonces, la sequedad interna que puede ser secundaria inclusive a la presencia de un calor interno que seque todo. Entonces, uno dice, hay sequedad interna, por ejemplo, en este caso en medicina china, ¿sí? El viento como factor patógeno tiene algo característico y es que el viento también, cuando ustedes observan vientos en esas estaciones donde hay una gran caracterización del viento, se puede ver de manera muy importante también secundario sequedad. Entonces, la sequedad como factor patógeno para muchos textos es secundario al ataque de muchos factores patógenos. En este caso el calor, en este caso el viento, o realmente puede venir de afuera o puede ver por sequedad propia ya de los líquidos orgánicos. Entonces, la sequedad tiene mucha característica de un síndrome pues de insuficiencia de líquidos orgánicos de manera global en el cuerpo, ¿bien? Entonces, eso es importante. Ya vimos los líquidos orgánicos en capítulos previos. Todo puede venir de afuera. Entonces, muchas veces nosotros tenemos muchas infecciones respiratorias asociadas al viento o el viento lo que hace es bloquear canales. Entonces, tenemos una patología que es mucho más frecuente que es la parálisis facial. La parálisis facial que adquirimos por cambios de temperatura que para nosotros en medicina china sí que es importante entenderlo desde ese punto de vista. El viento bloquea mucho. Entonces, cuando tú tienes un ataque de viento externo lo que haces es bloquear el chi o la sangre que van por esas vías energéticas o por esos canales, en este caso ying luo. Entonces, ahí tenemos generalmente la patología descrita como el bloqueo. Porque si tú bloqueas, pues no dejas pasar de ahí para adelante que el chin y la sangre. Entonces, pues ¿qué movilidad va a tener una parte del cuerpo? Pues ninguna, de manera importante. Bueno, es un factor patógeno muy llán porque acelera, es muy migratorio, bloquea mucho y da síntomas generalmente que son muy agudos. El viento tiene una característica de afectar las partes más altas del cuerpo. Entonces, va a ocasionar mucha patología neurológica porque dice la tradición china que termina bloqueando muchos meridianos arriba. Entonces, podemos tener manifestaciones del viento. Son múltiples. El viento como migra tanto en la copa de los árboles va de un lado al otro. Generalmente tiende a dar este síntoma que es temblor. Entonces, muchas patologías caracterizadas de temblor es muy, muy importante que ustedes sepan que ahí está muy involucrado quizá el viento como factor patógeno. Y uno generalmente entra a ver, bueno, ¿cómo está esa madera en medicina china? ¿Será que hay algo alterado en la esfera de la madera, en el hígado, en la vesícula biliar para ver la presencia del viento? Pues hay que entrar a considerarlo por entre el viento de bloqueos. Entonces, desde lo que nosotros nombramos como eventos cerebrovasculares, parálisis de muchos tipos, enfermedades neurológicas con manifestación de temblor o incluso de parálisis, está muy presente el viento interno. Entonces, ¿por qué? Porque es que como son factores patógenos, están ya logran afectar las partes más altas de la cabeza, al igual que el calor. Tienen una tendencia, pero eso no quiere decir que el viento no pueda estar presente en otras zonas. Sí, el viento da mucha manifestación a nivel cutáneo también porque es muy móvil. Entonces, esas patologías donde iniciamos con un brote en una zona y empieza a migrar por todo el cuerpo, uno dice ahí está la presencia del viento claramente. Si hablamos un poco más del calor, pues el calor es un factor patógeno, es el factor por excelencia de exuberancia, ataca las partes más altas del cuerpo, pero no quiere decir que no pueda estar abajo. Sí, hay muchos síndromes de calor inclusive en las partes de la vejiga, en las partes del útero, pero el calor tiende, 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 al igual que el viento a atacar las partes más altas. Sí, da mucha exuberancia de Jan, puede dar fiebre, ojo rojo, oscara roja, todo lo que sea rojo en el cuerpo, que una gran manifestación de Jan, uno dice uy, ahí hay presencia de calor. ¿Listo? Lo mismo que les digo, puede venir de afuera, puede venir de adentro. La patología que caracteriza un exceso de calor muchas veces interno es la hipertensión. Decimos que a mí se me sube la tensión cuando yo siento la cara roja, los ojos rojos, entonces decimos, ay, hay un calor interno asundiendo. El calor tiene una capacidad de secar líquidos, el calor tiene una capacidad de secar líquidos, pero en todo el cuerpo. Entonces, muchas veces, inclusive tú teniendo presencia de calor arriba, puedes tener otros síntomas de sequedad en cualquier otra parte del cuerpo, en el intestino, en la vejiga. Entonces, orina escasa, estreñimiento, piel seca, asociado, por ejemplo, muchas veces a aumento de temperatura, como es la fiebre, pues se da muy característica por este factor, que es el calor. ¿Cuál es la diferencia entre tres tipos de calor? Uno que se llama calor, otro que se llama fuego y otro que se llama calor estival, que en algunos textos no lo nombran, en otros sí. El calor es calor, el calor acelera todo, el calor tiene una capacidad, quizá no tanto, de bloquear inmediatamente la circulación del chi, la circulación de la sangre, pero sí va a dar una característica muchas veces de tener extravasación. Entonces, hagan de cuenta que es como poner, o en un circuito de sangre, donde va corriendo sangre, ustedes ponen calor por debajo, es como si ese calor, lo que hiciera es, que viene dentro de la sangre, hiciera extravasar. Entonces, esa es una característica que tiene el calor, la extravasación, o sea, que la sangre no siga por los círculos que debe seguir, sino que se empiece a salir de las vías normales. Entonces, vamos a tener muchos síntomas, inclusive de vómito con sangre, sangre en la materia fecal, listo, sangre excesiva en el útero, es muy frecuente que se presente con la presencia, por ejemplo, de calor o de fuego. ¿De acuerdo? Entonces, el calor ocasiona eso, el fuego también ocasiona lo mismo. La diferencia entre el calor y el fuego realmente es que el fuego es un calor mucho más excesivo, mucho más destructivo. El calor tiende a tener mucha patología, al igual que el viento en la zona dermatológica. Entonces, vamos a ver, toda lesión que sea roja y caliente, uno dice, ahí hay calor. Claro. El viento, a su vez, tiene una característica de ser muy migratorio, que se puede estar asociando, porque muchas veces esos factores patógenos se vienen combinando unos con otros. Y también, para que ustedes sepan, así como la sequedad era secundario al consumo de líquidos por el calor o la presencia del viento, el viento también puede ser un factor patógeno que se genere por efecto propio del calor. Entonces, ustedes recordarán cuando van a hacer un paseo y arman un fuego con los leños, se va formando el fuego y encima del fuego va generándose como una columna de viento. Pues, es la manera como nosotros podemos decir que muchas veces el calor o el fuego tienen la capacidad de generar viento. Y esto aplica para el calor interno o muchas veces el calor externo. Entonces, mucha patología dermatológica tiene manifestación de calor. Ahí está presente el calor. Cuando yo tengo lesiones rojas, calientes, ahí está la presencia del calor. El fuego, a su diferencia, es mucho más destructivo. Entonces, cuando hay inicialmente rojo, caliente y cuando se empieza a presentar grietas o úlceras, lo que nosotros decimos en la parte médica, cuando ya hay ulceraciones, entonces la ulceración es muy característica de la presencia del fuego, a diferencia, por ejemplo, del calor. El fuego tiende a ocasionar mucha más destrucción de vasos, entonces tiende a ocasionar mucho más hemorragia. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con sensación de calor en toda la zona pélvica, yo digo, ahí hay calor. Pero si ya empezamos a tener extravasación de sangre, sangrados muy continuos, si asociado a todos esos síntomas, yo puedo estar diciendo, uy, ahí es lo que está, es la presencia del fuego. ¿Listo? El calor estival, que se referencia en muchos textos, el calor estival es la asociación que yo puedo tener el calor con una humedad. Y el calor estival no se considera un factor patógeno interno, solamente es un factor patógeno que viene de afuera y que me viene atacando. Muy presente en el estivo, el estivo es la última fase que tenemos del verano, cuando el verano se empieza a volver un poco más húmedo, ¿de acuerdo? Tenemos esa característica. Entonces, es un ataque de un calor que está muy asociado a la humedad, que viene desde afuera y se considera calor estival. Ahí tenemos dos factores patógenos, fíjense en ustedes, uno que es muy yin, uno que es muy de bloqueo y otro que es muy yang, que es muy de poner todas las cosas aceleradas, las cosas rojas, ¿sí? Que es propiamente el calor. Solamente existe, vuelvo y lo repito, como un factor patógeno externo, no se considera un factor patógeno interno. Cuando ustedes tienen factores patógenos, los factores patógenos tienden a ocupar muchos órganos FU, que eso es algo importante que entrar a considerar. Tienden, nuevamente, no es que un factor patógeno no pueda afectar, por ejemplo, un órgano sangra. Lo puede hacer un órgano macizo. Pero los órganos que son huecos son muy características y muy viables de ser afectados por estos factores patógenos, ¿sí? Entonces, un calor que se genera internamente o externamente puede pasar a un órgano FU y ocasionar síntomas, que eso es algo muy, muy, muy frecuente, ¿de acuerdo? Y el otro factor patógeno que les decía, pues es la sequedad, pero ya lo vimos, como un factor patógeno que causa, pues como su nombre lo indica, mucha deficiencia y mucha sequedad en un órgano. Quizá el más viable de recibir esa sequedad de afuera sea el metal, ¿sí? El metal es un órgano que tiende a estar muy afectado por la sequedad en otoño, ¿sí? Y que uno lo manifiesta, una sequedad externa, ¿sí? Y la sequedad interna, sí, que puede ser debida o al calor o al viento, que se manifiesta como síndromes de insuficiencia de los yinye, ¿de acuerdo? Y que se tratan de similar manera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en la sequedad? Pues nutrir todo lo que está seco, o sea, los líquidos yinye de manera global del cuerpo. Factores patógenos en medicina china. Lo más importante para mí es que ustedes puedan diferenciar claramente entre factores patógenos yin y factores patógenos yank. ¿Por qué? Porque tienen naturalezas. A pesar que se llame calor, viento, frío, humedad o lo que sea, si uno los empieza a diferenciar en un parámetro yin o en un parámetro yank, ya los empiezan a encasillar en base a sus manifestaciones, que eso es algo importante. Algo que viene muy de la observación de lo que veían los chinos, ¿sí? En el ambiente, de lo que ocasionaba el viento, el calor, el frío, la humedad, muy involucrado a lo que podía llegar a manifestar en el cuerpo y su interpretación de los síntomas en base a esos factores patógenos. Bien. Para aprender un poco más de factores patógenos, uno tendría el tratado de las cuatro capas muy enfocado a las patologías por calor, el tratado de los seis niveles, el tratado de criopatogenia muy enfocados a la presencia de frío. Esos son los tratados de infectología más importantes que tiene la medicina tradicional china. Para mí ha sido un gusto. Espero que les haya quedado claro. Sigo, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.